hola hoy es 24 de noviembre son la 1 menos 10 de la tarde y voy a grabar este vídeo un vídeo corto sobre la kawasaki z900 para mi canal ney z y también para mi canal universo peper y es para responder a preguntas de mis suscriptores sobre la kawasaki z900 son preguntas lógicas para personas que quieren saber cositas están dudando si comprarla o no comprarla y bueno pues aquí aquí os respondo a unas pocas bien pues la kawasaki z900 que yo tengo es la kawasaki 900 del año 2019 no es el modelo de ahora mismo y yo la tengo prácticamente de serie no he cambiado prácticamente nada y lo que sí he cambiado han sido los los sillines porque yo suelo ir acompañado en mis rutillas y los asientos originales pues eran muy incómodos sobre todo para el pasajero que era una tabla forrada simplemente entonces lo que hice fue ponerme en contacto con la tapecería del motor márquez en sevilla que por 264 euros me los cambiaban por por asientos pues como podéis ver muy bien diferentes muy mullidos con visco elástica por dentro y congel tanto el pasajero como al conductor tenéis vídeos en el canal os lo dejaré arriba en y en la descripción para que los pechéis si queréis verlos de como lo de como lo cambié lo que me valió y bueno deciros que fue muy rápido tardaron tres días solo hay que pedir cita y bueno es la tapecería del motor de la moto márquez en sevilla muy profesionales muy buena calidad los materiales son de muy buena calidad bordadas lo que son la zeta bordada con los 900 bordados está genial 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 me preguntan me preguntan porque qué tal de cómoda la moto es cómoda evidentemente no es una moto para ideal para llevar pasajeros ya lo digo es una moto para ir solo puede ir un pasajero pero no es la más indicada para ello tenerlo en cuenta y y la verdad que es una moto muy versátil a pesar de pesar 210 kilos se mueve muy bien entre tráfico lo que es el la forma del depósito te permite depositar bien las rodillas meterlas bien con lo que te permite prácticamente conducir con ellas se acopla muy bien me preguntan sobre el qué tal va con cómo suena el tubo de escape bueno pues el tubo de escape el que como podéis ver yo llevo el jamón llevo el original con sus colectores originales todo original no he cambiado nada vale y quieren saber cómo suena bueno pues vamos a acender la moto como podéis ver yo ya la he calentado lo suficiente para que suene procedemos a arrancarla y bueno vamos a ver cómo suena y bueno vamos a ver cómo suena como veis que hemos visto el teléfono vamos a ver el teléfono vamos a ver el teléfono me cojo el sonido bueno este vídeo va pues para responder a canini 8 de madrid que se está sacando ahora el a2 y bueno me pregunta que qué tal aquí las pruebas en el centro de exámenes y bueno pues el de maniobra pues ya sabéis es más psicológico que que otra cosa no porque al final lo que sabes hacer en en la autoescuela en el circuito cerrado cuando estás dando las clases lo sabes hacer luego en el examen el problema es que luego pues vienen los nervios la tensión entonces al final pues uno comete errores no? así que canini 8 tú tranquilo que te lo acabarás sacando perfectamente yo sé que lo vas a hacer bien me preguntas si la moto al abrir puño se levanta vamos que se hace un caballete digamos yo no a mí no me la he hecho nunca esta moto entrega la potencia muy muy progresivamente vale por lo que es difícil que se te levante que se puede levantar seguramente sí pero eso es para alguien que sepa hacerlo yo no no sé hacerlo no me gusta hacerlo yo soy una persona que conduzco tranquilamente con lo cual pues a mí no es una cosa que que me haya llamado la atención ni tan siquiera lo haya intentado comenta canini 8 que él va a comprar la Kawasaki Zeta 900 el modelo Berfoman ese modelo viene con con la cúpula el colín y ya el tubo de escape cambiado o sea que vas a tener un buen sonido mejor que el de esta seguro vale y mucho más bonita evidentemente porque está con el jamón ese jamón que me lleva ahí pues como que no me preguntas por lo del examen de circulación bueno yo me llevaron por Alcorcón y como yo ya tengo el carne de B de hace muchos años pues era circular circular como se debe circular respetando la velocidad los límites estando pendiente de los stops de los sedas de los semáforos siendo consciente de tus propias manías porque al final todos tenemos nuestras propias manías pues siendo consciente en ese instante para no cometerlas y ya está en el en los stop pues que el examinador te vea plantar bien los dos pies en los stop o en las paradas se fija mucho que plantes los dos pies en uno vale se fija mucho también en que guardes la distancia de seguridad con los coches que te preceden si vas por autovía autopista depende por donde te saquen yo realmente tuve muy poca autovía porque realmente me llevaron desde desde el centro de exámenes hasta Alcorcón centro o sea que fue todo por dentro y por dentro los pasos los pasos peatones los semáforos los dedas los stops ir a 50 por hora como máximo son cositas que tienes que fijarte ese día que luego ya cada uno luego va a la velocidad que le da la gana ¿no? dentro de lo que se puede ir dentro de la ciudad me refiero a que tienes que estar constantemente mirando la velocidad y guardando la distancia de seguridad la distancia de seguridad como el examinador va en un coche que va detrás tienes que marcarla bastante o sea sobre exagerarla un poco más porque desde atrás tienen otro punto de vista diferente a nuestro entonces lo que para ti consideras que es normal en la distancia de seguridad procura dejar un poquito más para que el examinador la pueda percibir bien y bueno esto respecto a este bichillo que tenemos aquí a ese guapita que guapa me encanta la cuestión es eso que te vas a comprar KNN8 te vas a comprar la nueva la versión de 2021 que no tiene nada que ver con esta que viene con sus mapas motor con sus luces led con su control de tracción cosas que esta no tiene así que me alegro la vas a disfrutar mucho y espero 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 que me escribas para quedar contigo y hacerle una review a tu moto ¿lo hacemos? saludos bueno pues esto ha sido el responder a ciertas preguntas de los suscriptores y bueno haré otro con más tiempo más tranquilamente según vaya recibiendo más preguntas ¿no? y nada espero que os haya gustado el vídeo acuérdate de darle un buen like de suscribirte a mi canal activar la campanita que estará por aquí abajo ¿vale? ya sabes comparte con tus amiguetes bueno pues este vídeo ¿no? saludos chavales gracias 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 x x x x x Gracias.